Bienvenido a este canal gente, en esta oportunidad un video con las apuestas que estuvimos haciendo esta semana en lo que es Epicenter y también un mini tutorial de como leer los boletos de apuestas que pasamos en la página de Facebook para la gente que nos sigue la página que utilizamos para dinero es 1xbet, les dejo el link en la descripción, también hay códigos de bono que pueden usar para duplicar su primer depósito y si apuestan ítems pueden usar la página Bet4Pro que es la que saca todos los juegos de todas las regiones al menos en Dota 2 y CSGO Ahora, para comenzar, la sección de historial de apuestas, todos los juegos de estos días han sido mayormente juegos de BO1 por lo que las cuotas han sido bastante bajas, al menos en las que yo he apostado, pero al hacerlas combinadas han terminado dando buenas cuotas Acá tengo una de CSGO por ejemplo que me pasaron, pudo haber salido una de casi por 6 la cuota más grande que pude haber sacado fue esta de por 4 el equipo mexicano no termina ganándole un tier 2 de Norteamérica y no sale ese juego Ahora, para los que no entienden cómo son las bets que pasamos en la página de Facebook publicamos imágenes como estas que están viendo aquí en algunos casos que ya son de juegos que ya se jugaron o simplemente resultados pero en algunos casos pasamos a bets en el caso de las bets va a estar explícito en el post pero ustedes al momento de ver la imagen tienen que darse cuenta de algo a ver, aquí ustedes pueden leer que dice Gorilla Sprite vs Midas Club es un juego de Dota 2, veo uno el equipo al que le estoy apostando aquí dice evento G1 G1 es el primer equipo en orden de los nombres entonces sería Gorilla Sprite en el segundo encuentro los Ego Boys vs Midas igual, G1 estaría apostándole a favor de Ego lo que ven aquí a la derecha son las cuotas que está pagando individualmente si las hacemos en una combinada termina pagando 3.4 y si es que apuestas en este caso 5 dólares ganarías 17 estas son las bets que terminamos pasando en la página de Facebook para los que no entiendan es simplemente fijarse en el evento G1 es el primer equipo, G2 es el segundo equipo y si es que existe tal vez en algunos juegos G1, G2 y X que sería un empate también te lo va a describir en esta sección entonces eso sería todo por lo de las bets que pasamos igual, no pasamos muchas bets pero para los que preguntan y dicen no se ve nada no entiendo o sea, eso simplemente es eso es fijarse en la sección donde dice evento y puedes ver a quien le estoy apostando igual, las combinadas que vean que son de cuotas mayores a 3 ya son bets riesgosas porque igual son cuotas ya medias por así decirlo no son yolos altos de 8 o 7 pero ya tienen su riesgo entonces esas son las bets que nosotros pasamos en la página de Facebook para los que preguntan a quien le estás apostando siempre publicamos esas imágenes y hay varias personas que también lo hacen por ejemplo hay mucha gente que apuesta en la misma página que yo utilizo igual este es para celular igual hace sus combinadas por ejemplo aquí le ha metido una combinada le ha metido un dólar y una combinada por mil mil ciento cincuenta y cinco o sea de verdad aquí debe haber siquiera 30 juegos que si salen puede ganar mil dólares esto es muy muy poco probable pero puede darse la bet más grande que yo he ganado ha sido si no estoy mal por 34 igual les tengo un video si es que lo quieren buscar en el canal sin nada más gente nos vemos en un próximo video ¡Gracias!